¿Cómo están amigos? Espera si cabezas, pues ahí nos vemos lo que es este 11 de junio del 2022 en los 15 años de Ailín, ahora sí que por ahí en el ejido Tanque Blanco de Tula, Tamaulipas. A eso de la 1 de las 30 de la tarde por ahí será la misa en la parroquia San Antonio de Pazba. Posteriormente nos vamos hasta el ejido Tanque Blanco, oiga, donde por ahí después de las 3 de la tarde se dará una rica comida por ahí en la casa de la familia Astello Méndez. Por ahí estará tocando el grupo Vendaval de Tula. Y posteriormente en el bailongo estará El Invasor de San Luis. Sabes vida mía porque lloro, porque te quiero y porque te adoro. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primera. Pues ahí nos vemos en los 15 años de Ailín, ahora sí grabando para Escuelas y Caballos ahí en el ejido Tanque Blanco de Tula, Tamaulipas, este 11 de junio. Dos me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza. Recuerda llevar su cubrebocas y su genaxi bacterial.